Hola amigos, bienvenidos, yo soy Atenas y este es Moddespop. Esta semana les tengo la segunda parte del videotutorial para la toallita navideña que empezamos la semana pasada. Si aún no has visto el videotutorial para la primera parte de este proyecto, fíjate en la descripción aquí debajo del video que te voy a dejar el enlace. Bueno y comenzamos. Bueno y ahora nos movemos a la fila número 19. Ahora sí, para la fila 19 vamos a tener que agregarle aquí un puntito ya para crear aquí la colita del reno. Entonces vamos a agregarle aquí un puntito y luego para el árbol le vamos a quitar un punto a cada lado. Aquí en la parte de enfrente no cambia nada en esta fila. Así que nos vamos aquí con un punto cadena, volteamos el trabajo. Y con el árbol dijimos que le vamos a quitar un punto a cada lado del árbol. Así que tejemos aquí nuestros primeros puntos. Que agregamos uno rojo aquí al árbol. Hacemos nuestro cambio de color. Y luego hay que quitarle un punto aquí al final. Entonces ya que nos queden dos puntos, vamos a tejer el penúltimo aquí en blanco y lo cambiamos. Aquí hacemos el cambio de color para cambiarlo a rojo. Y luego ya continuamos con el reno. Entonces dijimos que aquí en la parte de enfrente entonces la carita no va a cambiar nada. Así que seguimos tejiendo hasta llegar hasta nuestro primer punto blanco. Entonces aquí en este último puntito rojo hacemos nuestro cambio de color. Y comenzamos aquí con el cuerpo del reno. Y aquí ya que llegamos a los últimos puntos, tenemos que agregarle un punto adicional en blanco. Así que vamos aquí al penúltimo. Que es el último punto blanco. Y ahora le agregamos un puntito blanco más. Y hacemos aquí nuestro cambio de color. Y ya quedó. Entonces ahora haz otra repetición de este mismo diseño que hicimos. Y ahí nos vemos para la fila número 20. Y ahora la fila número 20 sí es un poquito diferente a las demás. Entonces van a ser los dos puntos en rojo. Además tenemos un punto en blanco para la colita. Ahora hay que darle la forma del cuello al reno. Entonces tenemos que dejar aquí en la parte de enfrente junto a la carita. Vamos a tejer nomás dos puntos en blanco. Y hay que agrandar la rama del árbol. Entonces ahora le vamos a agregar un punto blanco a cada lado de nuestro arbolito. Así que comenzando aquí con el reno. Un poquito más de estambre. Y comenzamos con nuestra cadena. Vuelta a su trabajo. Y vamos aquí ya con nuestros puntos rojos. Entonces dijimos son dos puntos en rojo. El segundo punto es tu cambio de color. Hacemos un punto en blanco para la colita. Y ahora va el cuerpo del reno. O bueno, ya el espacio porque ya terminamos el cuerpo. Y aquí se me enredo ya todo mi estambre porque no he estado fijándome. Ahí está. Y ahora vamos a hacer dos puntos en blanco. Entonces cuando llegues a estos últimos tres puntos blancos vas a tejer el primero de los tres va a hacer tu cambio de color. Y luego están los dos blancos del cuello. Y el segundo es el cambio de color. Y ya quedó el cuello del reno. Ahora tejemos unos cuantos puntos blancos hasta llegar al árbol. En el árbol le tenemos que agregar un punto a cada lado. Entonces es un punto blanco a cada lado de la rama para agrandarla. Entonces ya que llegues te queden dos puntos blancos. Perdón, rojos. Que te queden dos puntos rojos. Mira aquí están. En el penúltimo vas a hacer el cambio de color. Agregamos un punto blanco a la fila. Y ahora continuamos con todos los puntos blancos del arbolito. Cuando llegues al último punto blanco acuérdate que le tienes que agregar uno más. Para agrandar la rama del arbolito. Listo. Tejo uno rojo para que lo vean. Y así quedó. Continúen la segunda repetición de esta fila. Y nos vemos ahorita para la fila 21. Bueno y ahora para la fila número 21. Ahí si tenemos un poquito más de rojo. Entonces si te fijas aquí todo esto va a ser en rojo. Hay que agrandarle la carita al reno por un punto. Entonces va a ser aquí un punto hacia enfrente. Y luego si nos fijamos aquí en el arbolito. Le vamos a quitar un punto blanco a cada lado del arbolito. Y aquí vamos a quitar un punto. Y ahora vamos a quitarle un punto blanco. Y aquí vamos a quitarlo. Y aquí vamos a quitarle un punto. 4 puntos rojos, hacemos nuestro cambio de color a la rama. y luego hay que agregarle un punto adicional aquí al perdonar a quitarle el punto que lo hice mal perdón entonces tenemos que quitarle un punto entonces tienes que hacer tejer perdón hasta que te queden dos puntos blancos en el penúltimo haces un cambio de color ahora sí quedó bien ahora ya no más tejes en rojo hasta llegar al reno vamos a llegar aquí a la carita del reno entonces aquí vamos a tener que agregarle el punto adicional entonces tejes en rojo hasta que te queden dos puntos y luego el penúltimo es el cambio de color y luego ya cambias al blanco para agregarle un puntito más agrandar le el cuello al reno para empezar a hacerle su carita aquí está el punto adicional y luego son los dos puntos del cuello en ese último punto hacemos cambio de color y ahora el resto de los puntos aquí de la fila van a ser en rojo porque ya le hicimos todo lo que necesitamos hacerle al cuerpito del reno ahora haz la repetición de esta fila y nos vemos al principio de la próxima fila ahora la fila número 22 vamos a tejer bastantes puntos rojos hasta llegar a la carita del reno le vamos a aumentar un punto más nos vamos aquí al árbol y vamos a perder un punto en cada lado de la rama así que comenzamos entonces haz tu cadena voltea su trabajo comenzamos aquí con todos nuestros puntos rojos que ya terminamos con el cuerpo del reno así que ya no vamos a ya no vamos a volver a tejer aquí más puntos rojos en lo que va haciendo el cuerpo la gráfica de derecha izquierda vamos a comenzar vamos a tener que agregarle perdón el punto adicional de la carita aquí al final entonces si al llegar aquí a los primeros puntos en blanco cambiaste tu estambre al blanco entonces son los tres puntos que llevas aquí en la fila y anterior son 2 3 y hay que agregarle un punto adicional haces tu cambio de color y nos vamos al pino vas a tejer en puntos rojos hasta que te queden dos bueno no está el estamos quitando grado no le estamos aumentando y vamos a quitar otro punto a cada lado entonces vas a tejer hasta que llegues a los puntos blancos ya llegamos aquí al punto blanco hay que quitarle un punto y hacerlo punto rojo así que aquí le agregamos tenemos el punto rojo hacemos el cambio de color vamos a tener que son tres puntos blancos es uno ahora hacemos el cambio de color y tejemos lo que queda de la fila y ahí vaya hagan su repetición y nos vemos para la fila número 23 estamos listos entonces para la fila 23 en la fila 23 no me le vamos a agregar un último puntito que la carita del reno y luego ya vamos a terminar hacer los cuernos aquí ya en las próximas filas al árbol hay que agregarle dos puntos blancos a cada lado y comienzas con tu punto cadena volteas el trabajo y vamos a aumentarle entonces 2 puntos blancos a cada lado de nuestro arbolito entonces vas a tejer hasta que te queden tres puntos rojos cuando te queden esos tres tres puntos el primero lo vas a hacer tu cambio de color así le aumentas estos dos puntos que te quedan en rojo los vas a hacer en puntos blancos y hay que aumentarle dos puntos también al final entonces ya que termines de tejer aquí todos los puntos blancos aumenta el otros dos este rojo lo hacemos en blanco este otro lo hacemos también en blanco ese segundo punto de aumentación lo lo vamos a tratar como un punto de cambio de color y luego ya vamos hacia la carita del reno cuando te queden van a ser mirados puntos en rojo te van a quedar dos puntos en el penúltimo vas a hacer tu cambio de color y ahora vas blanco y luego van cuatro puntos en blanco en el cuarto punto en el cuarto punto en el cuarto punto haces tu cambio de color y ahora nos vamos aquí al final del cuerpo del reno ya no más acuérdense que tenemos que aumentar las otras dos ramas al arbolito entonces dejan hasta que les queden tres puntos rojos y luego ya en el primero van a hacer su cambio de color y esos últimos dos puntos que les quedan los van a hacer en puntos blancos así que hagan su repetición ahorita nos vemos para la fila número 24 ahora para la fila número 24 aquí le vamos a hacer los cuernos al reno entonces tenemos que la fila 24 todos esos puntos están en rojos hay que poner tres puntitos ro en blancos perdón para los cuernos uno de ellos es aquí sobre el espacio rojo que tenemos en para el cuello entonces son estos tres puntos en el árbol le vamos a quitar un punto a cada lado para hacer la rama un poquito más este delgadita más chiquita así que comenzamos claro un poquito más de estambre entonces haces tu punto cadena volteas el trabajo comenzamos con todos estos puntos rojos como hay que aumentarle un punto vamos a tejer hasta que nos queden dos puntos rojos antes de los puntos blancos que están mirados puntos entonces el penúltimo o el primero aquí al que llegamos pues va a ser nuestro cambio de color luego hay que hacer tres puntos en blanco ese tercero es nuestro cambio de color el resto de la cara al reno dijimos al reno perdón al árbol dijimos que le íbamos a quitar un punto a cada en cada lado entonces tejemos hasta que lleguemos a los puntos en blanco aquí están los puntos blancos el primero lo hacemos en rojo y ese va a ser nuestro cambio de color y lo vamos a tejer hasta que nos queden dos puntos en blanco acuérdense de irle jalando a su estambre también para que no no les queden unos puntitos aquí de estambre que salgan entonces en el penúltimo punto cambiamos aquí a rojo para que el último punto si nos nos queden rojo dejo una más para que se alcance a apreciar el diseño y listo ahí está para el arbolito aquí están los cuernitos del reno lo que va a comenzar hagan su repetición y nos vemos para la fila 25 bueno ya estamos en la fila número 25 ya casi no nos quedan filas ya son que cinco filas los que nos quedan ya para terminar aquí nuestro diseño ahora si nos fijamos vamos a agregarle aquí un puntito para abrir un poquito los cuernos del reno entonces tejemos en rojo le agregamos un punto y aquí arriba del último punto rojo que hicimos le vamos a subir nomás otro entonces aquí no le vamos a aumentar más para hacerlo más ancho aquí nomás es uno hacia arriba para el árbol le vamos a quitar un punto y nos van a quedar nomás tres puntitos en blanco así que tejan su punto cadena vamos a voltear el trabajo y comenzamos entonces hay que quitarle un punto al árbol o sea que vamos a tejer en puntos rojos hasta llegar el primer punto blanco y es el primer punto blanco vamos a tejer en rojo y hacer nuestro cambio de color luego son tres puntos en blanco que iba a cambio de color y ahora vamos a llegar hacia la carita del reno acuérdense que no tenemos que hacerle un aumento pero si le vamos a levantar un punto entonces al llegar al primer punto blanco este también vamos a tejer en blanco dos puntos en rojo nos dejó el último punto rojo y aquí hago mi cambio de color vas a tejer un punto en blanco así que ese cambio de color y luego son dos puntos en rojo es uno el segundo es tu cambio de color comiendo más un puntito blanco lo que necesitas este también va a ser un cambio de color y ahora tejemos aquí a lo que queda del espacio entre el reno y el árbol y ya no más repitan otra vez todos los puntos que hicimos ahorita para completar su fila número 24 y luego nos o 25 perdón ya estamos en la fila número 25 completa lo que le queda de la fila número 25 ya nos vemos para la fila número 26 ahora vamos con la fila 26 ya mero ya mero terminamos ahora para la fila 26 nomás la vamos a aumentar hacia arriba a cada uno de los lados de los cuernitos entonces no tenemos que hacer nada ni para la izquierda ni para la derecha nuestro arbolito hay que agregarle un punto blanco a cada lado del árbol así que comenzamos y ahora vamos a comenzar por la parte de atrás aquí del reno entonces tejemos puntos en rojo hasta llegar a los cuernitos entonces a que nos queden dos puntos en rojo ah bueno no es cierto no tenemos que aumentar hacia la izquierda ni a la derecha entonces es directamente al último punto rojo que nos queda un puntito rojo ese lo tejes también en rojo que iba a hacer tu cambio de color para la primer el primer cuernito es uno en blanco ese es cambio de color ahora van los dos puntos rojos de en medio y ahora vamos a tejer hasta llegar al árbol en el árbol dijimos que hay que aumentarle un punto a cada lado entonces tejemos hasta llegar a tener dos puntos rojos quedan dos puntos rojos en el primero aquí hacemos nuestro cambio de color entonces lo tejemos en rojo segundo punto lo tejemos en blanco y así ya la aumentamos un punto ahora van los tres puntos en blanco de la fila y hay que aumentarle un punto a este otro lado al arbolito este es cambio de color y terminamos aquí la fila ya no más repite todo esto una vez más a que te quede ya tu fila y nos volvemos a ver para la fila número 27 y ahora estamos en la fila 27 ya nos queda bien poquito se fijan para la fila 27 ya no más tenemos que recorrer en el cuernito aquí de enfrente recorremos uno hacia la derecha para el arbolito ya no más le vamos a quitar un punto a cada lado entonces empezamos con nuestro punto cadena volteamos el trabajo y como comenzamos en el arbolito vamos a hacer nomás unos pocos puntos aquí en rojo hasta llegar al primer punto en blanco llegamos al primer punto blanco este lo tenemos que tejer en rojo y aquí va nuestro cambio de color que rojo dejamos caer el rojo cogemos el blanco y ahora cambio de color y ahora nomás son tres puntos en blanco 3 este tercero es cambio de color y ahora tejemos en rojo hasta llegar al primer cuernito y tenemos que recorrer el punto uno como ahora estamos tejiendo en rumbo hacia la carita hay que tejerlo uno hacia la izquierda si te confundiste un poquito con eso fíjate en la gráfica y vete contando tus puntitos rojos y así ya sabes que tantos puntos rojos tejer y se te quita un un poquito la confusión porque si a veces como explicó confundo la gente lo siento aquí el último punto rojo como dijimos que tenemos que cambiar el punto entonces este lo tejemos en rojo este blanco también lo tejemos en rojo pero este blanco va a ser el cambio de color y aquí este rojo despuesito del blanco va a ser en blanco entonces mira va rojo rojo cambio de color y ahora blanco con cambio de color y ahí estuvo lo del cuerno eso fue todo y ya no más tejes el resto de los puntos en rojo hasta llegar otra vez a tu árbol en tu árbol acuérdate de quitarle un punto repites otra vez todos los puntos que acabamos de hacer te veo para la fila número 28 aquí en un momentito bueno y por fin hemos llegado a la fila número 28 y así se fijan aquí para el reno ya terminamos ya no hay nada ya no más nos queda aquí para el pinito tenemos que hacerle un puntito esta es la fila 28 hace lo mismo aquí para el segundo este pinito y es todo la fila 29 es igual a la fila 28 entonces ya se me hace que esto ya lo pueden terminar ustedes solitas así que tejiendo en rojo hasta que llegues aquí al pinito tejes uno en blanco y luego va uno en blanco y ya acabamos aquí en la fila número 30 entonces aquí me voy a tomar un minuto para explicar lo que vamos a hacer para el resto del diseño entonces ya si te fijas la 29 es la última que vamos a tejer en medios puntos altos a partir de la fila número 30 va a ser otra vez en punto espiga entonces son dos filas en espiga rojo una fila espiga blanco dos espiga rojo y aquí este que me faltaron aquí los puntitos es como este de aquí esta sección es igualita a esta entonces en el si ya descargaste el la gráfica entonces la tuya si tiene ya los puntitos no es que las tuve que dibujar aquí a la mano porque se me olvidó antes de imprimirla pero tu gráfica va a tener aquí los puntitos porque estos puntos son medios puntos altos entonces fíjate en tu gráfica esto lo tejimos igual que aquí abajo entonces ya no más haces una repetición de este diseño lo vas a hacer aquí toda esta sección en rojo es en punto espiga y aquí está otra repetición más de esta sección y es todo ya no más haces una fila más oh bueno no aquí son dos perdón sí fueron dos entonces son dos filas en punto espiga para terminar la toallita y ya no más nos queda el borde por hacer así que te dejo para que termines tu toallita ahorita nos volvemos a ver para el borde y aquí te enseño este el borde que utilicé y cómo tejerlo ok bueno ya que hayas completado el proyecto entonces hiciste esta fila de en medio toda esta sección en roja y luego ya las últimas cuantas filas de arriba ya están listos para hacer el borde entonces para el borde ya cuando terminaste aquí me dejé la última fila vamos a comenzar aquí y lo vamos a hacer sencillo porque como tenemos mucha decoración ya en la toalla no queremos hacer un borde con un punto muy que como lo digo algo que no sea con demasiado detalle porque si no le vas a quitar la vista a todo esto que tejimos con los dos colores así que primeramente vamos a deshacernos del estambre blanco que ya no lo necesitamos entonces le cortamos aquí lo hacemos a un lado y vamos a trabajar exclusivamente ahora con el estambre rojo entonces para comenzar déjame hago más para acá me acerco aquí poquito así se me hace que ahí alcanzan a ver vas a comenzar con un punto cadena ahora vas a trabajar aquí en la orillita y vas a hacer nomás un punto bajo por cada punto aquí en la orilla del trabajo y si te fijas no tienes el punto bien marcado así como estos puntos de arriba que están así bien marcaditos aquí a los lados no lo tienes entonces tienes que hacer el espacio a que te quede igual es nomás cosa de fijarte esta colita de estambre la hacemos aquí a un lado esta después la escondemos pero vamos a entrar aquí entonces aquí en el punto de enseguidita introduces el gancho al punto vas a tomar lazada sacas el gancho mira vas a llevar dos lazos ya en el gancho toma lazada y la pasas por los dos y eso es todo ese es un punto bajo ahora busca aquí un punto cerca pero este mira que está enseguidita está demasiado pegado entonces me voy a ir a este que está enseguida de ese hago lo mismo y cierro punto y eso es todo vete fijándote bien en los espacios porque si le agregas muchos puntos aquí al borde de tu toalla se va a empezar a hacer la orillita bien ondulada y si te faltan la va a empezar a jalar entonces todos estos puntos se van a empezar a hacer así bien raritos entonces nada más vete fijando en el tejido pero no los hagas demasiado cerca y no los vayas a hacer muy apretados entonces mira, deja te enseño aquí introduzco el gancho levantamos el lazo mira, hacemos así suelto no jalamos demasiado entonces no le estoy apretando así el punto déjalo un poquito más flojo y ya le sigues entonces continúa tejiendo así hasta que llegues a la esquina ahorita en la esquina te enseño cómo vamos a dar la vuelta para que nos quede y esto ya nomás le das las vueltas que quieres entonces deja llego aquí a la otra esquina y luego ahí nos vemos en un minutito bueno, ya que hayas llegado aquí al punto de la esquina vas a tener que hacer tres puntos en este puntito para darle la vuelta aquí a la esquinita y que puedas continuar el trabajo entonces en ese mismo punto introduces el gancho mira, y vas a tejer tres puntos bajos en el mismo punto que es el de la esquina y listo ya que hiciste los tres puntos ya puedes empezar otra vez en el punto de enseguida tejiendo puntos bajos y así le das la vuelta a cada una de las esquinitas vas a hacer esto en cada una de las esquinas entonces ya que llegues al punto del mero en medio ahí es donde vas a hacer los tres puntos entonces tejes un punto bajo en cada punto aquí al lado llegas a la esquina buscas el punto del medio en medio tejes tres puntos bajos y luego continúas entonces dale varias vueltas a que te quede el ancho del borde que quieras bueno yo ya le di dos vueltas al borde entonces complete la que les enseño a ustedes y luego complete una adicional y termine aquí en la esquina de arriba que fue pues donde comenzamos entonces ahora lo que voy a hacer es nomás hago un punto cadena y voy a cortar aquí el estambre dejando una colita larga y ya nomás sacas el gancho y el estambre y aprietas aquí para apretar tu nudito y eso es todo ya nomás te vas escondiendo todas estas colitas de estambre y ya te quedó tu toalla si no sabes esconder las colitas de estambre te voy a dejar un tutorial aquí arriba donde te enseño pues como esconderlas para que ya no se te vaya a descoser el trabajo y para que las escondas bien dentro de tu trabajo bueno amigos ya se fue el video tutorial del día de hoy espero que les haya gustado si no se han suscrito aún suscríbanse que yo subo video tutoriales cada jueves no olviden de darle un like y de compartirlo si les ha gustado y déjenme todas sus preguntas y sus comentarios aquí debajo del video no olviden de pasar por aquí la semana que entra que les voy a tener otro proyecto navideño que lo van a poder terminar justo antes de las fiestas navideñas así que espero que les guste este tutorial a nos veremos entonces la semana que entra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!